Voy a cantarte a ti Mujer amada Para borrar las dudas de tu mente Quiero hacerte saber que estás presente Y que siempre serás tú Mi adorada Muchos amores pasaron por mí Pero ninguno me hizo sentir Hasta que llegaste tú Portadora de ilusiones que me haces tan feliz Soy tan feliz Porque estás a mi lado Borrando la tristeza del pasado Voy a cantarte a ti Mujer amada Y con un beso queda La obra sellada Música Las mujeres son tan bellas como la luna Pero no encuentro en ninguna Lo que yo tengo en tu amor Tú a mí me entregas tu amor Sincero y yo te lo entrego a ti Sigue queriéndome así Porque tú me haces feliz Qué bueno es sentirse así Las mujeres son tan bellas como la luna Y si tú quieres que bonita son Pero no encuentro en ninguna Lo que yo tengo en tu amor Y yo sí quiero que sepas que eres tú Fiste el favorito Y que me llenas de felicidad Las mujeres son tan bellas como la luna Pero no encuentro en ninguna Lo que yo tengo en tu amor Música 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 Las mujeres son tan bellas como la luna Y si tú quieres que bonita son Pero no encuentro en ninguna Lo que yo tengo en tu amor Y a ti sé que no te cambiaría Ni por Sofía ni de Chacón Si eres en el alma mía Dueña de mi corazón Las mujeres son tan bellas como la luna Música Pero no encuentro en ninguna Pero no encuentro en ninguna Lo que yo tengo en tu amor Y es que yo voy a cantar una canción Para ti mujer amada Y con un beso va a quedar De mi para ti la obra se le da Las mujeres son tan bellas como la luna Y si tú quieres que bonita son Pero no encuentro en ninguna Lo que yo tengo en tu amor Música 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 Música